No es el primer robo que afecta a las hermanas de la Congregación de la Virgen de Guadalupe, ubicada en el sector de Bellavista, en San Antonio. Hace unos meses fueron los galones de gas que abastecen la panadería solidaria, que es parte del servicio que a diario entregan. La madrugada de este martes, los delincuentes fueron más osados y la altura de una ventana no fue impedimento para que ingresaran al interior de la casa parroquial. Las religiosas despertaron por los ruidos de apertura de puertas de armarios y pasos en el pasillo del segundo piso que une sus dormitorios. Ana Verónica Yumani relató lo sucedido. Dos y veinte, cuando yo desperté, encendí el celular y sí me desperté porque era el ruido muy fuerte y yo pensé que era afuera, pero después cuando desperté bien y era adentro y empecé a hablar a la hermana, a llamar por teléfono y la hermana me responde y me dijo que no, ella no estaba afuera. La otra hermana llamé, la otra hermana estaba dormida y nunca me contestó. Así que yo después llamé a la señora vecina de aquí de los abuelitos, ella tiene las alarmas, ella siempre no coopera. Cuando hay algo así, ella siempre dice, hermana, avísenme, dígame cualquier cosa, yo hago sonar la alarma. Entonces yo llamé a ella y me contestó y ella al tiro hizo sonar. El párrago de San Antonio Vicente Pérez lamentó la situación delictual que afectó nuevamente a la comunidad religiosa e hizo un llamado a las autoridades a tomar en cuenta que la condición del perímetro de la parroquia se ha convertido en un excelente refugio para los delincuentes. Las hermanas aquí en Bellavista han tenido que convivir con la delincuencia, han tenido que convivir con los balaceras, con el narcotráfico y tantas otras situaciones que nosotros sabemos que en el sector de Bellavista en casos muy puntuales, porque aquí no se puede generalizar, lamentablemente echan a perder la convivencia diaria. El sacerdote también enfatizó que las hermanas desarrollan un trabajo solidario y colaborativo con la comunidad. A pesar de todas las dificultades, los robos ya se han convertido en una rutina, también los destrozos de ventanas, productos del lanzamiento de piedras o alguna pelota, todo esto sumado a la situación de inseguridad provocada por el narcotráfico y ajustes de cuentas. El perímetro de este sector, especialmente hay una quebrada que está en deplorables condiciones, es guarida de ladrones, de hecho todas las veces que han entrado a la capilla, a la panadería y ahora a la casa de las hermanas, específicamente al lugar de sus habitaciones, el primer refugio que buscan los ladrones es saltar el perímetro y esconderse en esa quebrada llena de basurales. Los delincuentes la madrugada de este martes intentaron ingresar a las dependencias de la casa parroquial por el sector de la lavandería. Al parecer esta tarea se complicó y optaron por ir al patio principal. Abrieron una despensa de útiles de aseo y continuaron su ruta hacia una de las ventanas que a pesar de la altura no les impidió ingresar a un dormitorio que guarda algunos útiles destinados a las clases de catequesis, que también se los robaron. Frente a este se encuentra la habitación de la hermana Rosa Morales. Ella dormía y no escuchó cuando su monedero y sus teléfonos móviles fueron sustraídos por uno de los delincuentes. La hermana Rosa comentó que le habría gustado verle las caras. Según su intuición, seguramente los habría reconocido. Yo estaba durmiendo. El señor me dio un sueño porque habíamos hecho bastantes cosas durante el día. Entonces me cogió el sueño. Cuando en la mañana yo escucho un poco de ruido de las hermanas, pensé que se estaban organizando para una misión o algo así. Llega la hermana, prende la luz en mi cuarto y me dice, usted no sabe nada. Entraron aquí y vamos a ver qué hay. Yo dije, ¿qué podría hacer aquí? Pero raro que esté abierta mi puerta. Digo, no, yo no sentí. Entonces me levanto y digo, ¿qué podría hacer? Ah, podría ser los celulares, digo. Y tenía los dos, uno boliviano y un chileno, ¿no? Y una poca moneda que me había dado la hermana para el pasaje valor de 5.000, ¿no? Y cuando yo veo, ah, esto ha sido, pero no sentí en qué momento entraron ni nada. El señor me dio un sueño, entonces, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Gracias. Gracias.